RALF EL DEMOLEDOR Una de las películas más divertidas que he existido basada en la vida de los videojuegos Hola, soy Ileana de Atomo Network Y qué mejor acompañar a un villano sobre todo en el transcurso de su aventura en querer ser un héroe por primera vez Acompañemos a RALF EL DEMOLEDOR Y destruyemos estos 107 datos que debes saber sobre RALF EL DEMOLEDOR Empecemos Número 1 Rich Moore no solo ha dirigido RALF EL DEMOLEDOR Sino también ha sido líder de varios episodios para las series animadas de los Simpsons y Futurama Número 2 Esta gran película tuvo como padrino al maestro de los maestros en contar historias El líder creativo de Pixar, John Lasseter Quien fue el productor ejecutivo de RALF EL DEMOLEDOR Junto con Clark Spencer, productor de Bolt y Winnie the Pooh Número 3 El elenco detrás de toda la diversión que interpretan nuestros personajes favoritos de RALF EL DEMOLEDOR Son nada más y nada menos que John C. Reilly, Sarah Silverman, Jack McBrayer y Jane Lynch Número 4 Pero mejor hablemos del doblaje al español ¿Se acuerdan de las voces de Goofy y Obi-Wan Kenobi y RALF? Pues Mario Filio es el que está detrás del doblaje de estos personajes tan divertidos Número 5 Y no olvidemos a María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, como Vanellope Moisés Iván Mora como el reparador Félix Jr. Roberto Carrillo como King Candy Y Rebeca Patiño como la sargenta Calhoun, entre muchos más Número 6 Pasaron casi 30 años desde que María Antonieta de las Nieves volviera a hacer un doblaje de voz Antes de interpretar a Vanellope, prestó su voz a Merlina en Los Locos Adams en el año 1991 Número 7 RALF EL DEMOLEDOR Es el número 52 de los clásicos de Disney Anteriormente fue Winnie the Pooh Y posterior, la taquillera Frozen, una aventura congelada Número 8 Henry Jackman El compositor detrás de las películas The Kong, La Isla Calavera, Big Hero 6, Capitán América Civil War, entre otras Fue el creador de la banda sonora de RALF EL DEMOLEDOR Número 9 Les tomó de sorpresa a John Lasseter y al equipo de Pixar el día en que Richard Moore pichó su idea de RALF EL DEMOLEDOR Lasseter comentó que le emocionó muchísimo la idea porque era una historia muy diferente de cualquier otra película Número 10 Se inventaron 3 videojuegos completamente originales para la película Pero están basados en algunos conceptos de juegos muy conocidos para la audiencia Número 11 El mundo de 8 bits, ReparaFélix, es un homenaje para todos esos juegos clásicos de arcade que todo mundo ama Como Donkey Kong, Pac-Man y muchos más Número 12 Todos los personajes del mundo original ReparaFélix, como Félix y Nice Landers Caminan sobre un ángulo derecho y sus brazos se mueven en unísono y simétrico o posesimétricas como se diría en animación Este estilo nos recuerda mucho a los años 80 Número 13 Para Heroes Duty, el juego Shooter fue diseñado por los juegos que andaban jugando los hijos de John Lasseter en ese entonces Y esos juegos de acción para Xbox y Playstation Gears of War, tal vez Número 14 Y el mundo de Sugar Rush, donde Ralph conoce por primera vez al adorable Vanellope von Schweitz Hace referencia al mundo que fue en la era de videojuegos de Nintendo 64 Ay, como que se me antoja jugar Mario Kart Número 15 Mike Abrell y Lorelai Bob diseñaron el arte para el lugar más delicioso de la película Sugar Rush Número 16 Fue un verdadero reto el poder juntar una variedad de mundos para contar una sola historia Y por eso crearon Game Central Station Una central de transportación que conecta todos los arcades del centro de juegos Número 17 Una inspiración para la creación Game Central Station fue la gran Central Station de Nueva York Número 18 Rich Moore brilló mucho por la creación de tantos personajes originales como Ralph, Vanellope, Felix y Sargento Calhoun Los cuales son súper divertidos Número 19 Mike Gabriel es conocido como animador y director de Pocahontas Pero la historia lo intrigó tanto que se ofreció como director de arte Número 20 Fue la primera vez que Mike Gabriel trabajó como un director de arte Y junto con Ian Gooding crearon un trabajo brillante para la película Ralph el Demoledor Número 21 Rich Moore estaba cursando el segundo año de CalArts cuando conoció a John Lasseter ¿Quién iba a saber que un par de años después iban a trabajar juntos? Número 22 Gracias al primer corto de Pixar realizado por John Lasseter Rich Moore había quedado impactado y no tuvo ni idea de cómo lo realizaron Solo dijo Algún día trabajaré con él en este medio Número 23 Rich Moore recibió una llamada de Lasseter después de dos décadas de estar trabajando para Los Simpsons El crítico y Futurama Le ofreció dirigir una película en CGI Moore se quedó perplejo Ya que pensó ¿Cómo alguien del mundo de Los Simpsons entra al mundo de Disney? Pues Lasseter respondió que Disney Animation siempre ha tratado sobre la invención y reinvención Número 24 Ralph el Demoledor hizo ruido por los pasillos de Walt Disney Animation Porque todos estaban acostumbrados a los tradicionales cuentos de hadas Por un lado tenemos a Ralph Quien es un villano con tendencia a romper todo Y por el otro lado tenemos a Vanelo Pevonshwitz Quien está más interesada en ser una corredora de go-kart que ser una princesa Un poco irónico ¿no creen? Número 25 Fue un poco complicado conseguir un guión que hiciera click con la visión de Rich Moore Rich recibió varios guiones de una gran variedad de guionistas muy talentosos Pero solo uno lo convenció Phil Johnston Número 26 Jim Reardon es conocido por su gran talento y también por su humor El artista de Storyboard Steve Markowski comentó que Jim puede ver lo que sea Y encontrar siempre 10 chistes sobre eso Pero 8 de esos chistes jamás podrían entrar en una película de Disney Y con todo eso todavía tendrían 2 piezas de oro Y por eso Moore lo escogió para escribir la historia Número 27 El director Rich Moore supo desde el principio que la historia quería que se basara sobre El más sencillo personaje de un videojuego pero en 8 bits Batallando con una pregunta compleja ¿No hay más allá en la vida que el rol que le asignaron? Número 28 Ya sabían cómo iba a lucir el juego en arcade Un juego sencillo en 8 bits Pero la pregunta fue ¿Cómo se iba a ver el juego cuando cruzaran el cristal del monitor para entrar al mundo de Ralph? Número 29 Adolf Luchinsky encontró la respuesta y fue en la forma en que ves la realidad Los colores obscuros se vuelven lechosos y ligeros Mandando a los negros lejos y haciendo las sombras más cercanas y brillosas Número 30 Rich Moore creyó en esa etapa del desarrollo sobre el mundo de Ralph Ya que no parecía un lugar donde quisieras regresar Un lugar obscuro y frío Entonces el codirector de arte Ian Gooding le dio carácter al edificio y colocaron arbustos, árboles, pasillos y una noche estrellada Número 31 En las primeras versiones Ralph era un troll Después un monstruo Luego un ogro Y terminó siendo un cavernícola Número 32 Las otras consideraciones para el desarrollo de personaje de Ralph Fueron que las manos tendrían que ser bolas de demolición Y que luego tuviera un cuerno Y después orejas de conejo Número 33 También fue considerado como un pie grande Un gorila Y por una semana Una excavadora Número 34 El guionista Phil Johnston Imaginaba a Ralph como parte gato Parte babuino Parte perro Parte zorrillo Parte comadreja Tapir Puerco jabalí Y una tercera parte de un mono Lo que no sabe Phil Es que acaba de describir un tipo de alebrije Número 35 Rich y John Lasseter se quedaron de ver para discutir Qué animal quedaría perfecto para Ralph Y la respuesta fue muy sencilla Un humano Número 36 Las inspiraciones para crear a ReparaFelix Jr. Fueron Steve Carell de la película Virgen a los 40 Richie Cunningham de Días Felices Y Mario de Donkey Kong Número 37 En los primeros desarrollos de ReparaFelix Jr. Se pensaba que iba a ser el acompañante de Ralph Durante toda la historia Pero se dieron cuenta que iba a ser más interesante Juntarlo con Calhoun Número 38 Al principio del desarrollo de los Nislanders Fueron imaginados de manera muy sencilla Todos hablaban igual Bestián igual Y actuaban igual Número 39 El artista de Storyboard Raymond Percy Se entregó tanto a un personaje en especial Que era Jean de los Nislanders Tanto que él realizó la voz para los Animatics Y a los desarrolladores les encantó tanto Que decidieron poner su voz para la película Número 40 Ralph y Felix iban a viajar por la taza de baño Para salir en otros juegos Como si fuera un vórtice Hubiera sido muy chistoso ver eso Número 41 La idea de viajar por los cables eléctricos Salió en una caminata que estaban teniendo Rich y Phil Y la inspiración salió por la gran estación central de Nueva York Hay que salir a caminar de vez en cuando para... Para agarrar un poquito de inspiración ¿No creen? Número 42 El bosque de la parte de atrás de Nisland Fue inspirado por el diseño de bloques del juego de computadora Minecraft Número 43 El look de Heroes Duty Se inspiró por los juegos Halo, Gears of War y Mass Effect Número 44 Participaron con dos arquitectos Edgar Vogue y Andrés Fuentes Para el desarrollo de los edificios de Heroes Duty Número 45 Para el diseño de la torre principal de Heroes Duty Usaron de referencia el Skyline de Manhattan Número 46 La sargento Tamora Jean Caloon iba a ser hombre Número 47 Gracias al peculiar sentido del humor que tiene Phil Johnston Propuso que el sargento fuera mujer Y que Felix se enamorara de ella Número 48 El corte de cabello que tiene la sargento Tamora Jean Caloon Fue inspirado por la actriz Jane Lynch Quien se convirtió en la voz de la sargento Número 49 Para diseñar los soldados de Heroes Duty El equipo de arte visitó bases militares Número 50 Originalmente los Cyboks Iban a ser un tipo de bicho Pero el equipo creativo pensó que no era políticamente correcto Ya que estarían aniquilando a un tipo de especie Y para resolver tal conflicto Hicieron un tipo híbrido donde el bicho es parte máquina Y entonces es cuando les dispara si no sacan sangre sino aceite Número 51 Scott Watanabe Uno de los desarrolladores visuales Buscó criaturas en el fondo del mar Para crear patrones Y convertirlos en patrones de dulce Para el mundo de Sugar Rush Número 54 Lorelai Bob Explicó que desde que era niña Siempre se imaginó sus edificios Como si fueran caramelos O bolas de nieve Hasta formas de pretzels Número 55 Para que el equipo de desarrollo visual Se sintiera más inspirado Sobre la arquitectura de Anthony Gaudí Los mandaron a Barcelona, España Para ver los edificios en vivo Número 56 El equipo de desarrollo visual También fue a Colonia, Alemania Para ver el International Candy Market O Mercado Internacional de Dulce Para conocer todo tipo de dulces Que existen para inspiración de la creación de Sugar Rush Número 57 Para la paleta de color de Sugar Rush Querían evitar usar todos los colores que existen en el arco iris Y no querían que fuera muy extravagante Entonces decidieron basarse en solo tres colores base Rosa, rojo y café O chocolate Número 58 Victoria Ying Una diseñadora visual Se inspiró en colocar a King Candy en una caja de palomitas Porque cuando vas a ver una carrera Es lo primero que compras Convirtiéndolo en una caja real de palomitas Convirtiéndolo en un trono Número 59 Para algunos pasillos de Sugar Rush Lorelai Bob Utilizó muchos dulces de la marca Neko Y tuvo que comprar bastantes Porque solo utilizaba los blancos Y después los rompía para tener una variedad de formas Número 60 Mike Gabriel solicitó al artista visual Brittany Lee En construir físicamente los modelos de la ciudad de Sugar Rush Número 61 El modelo construido fue hecho con dulces de verdad Imagínense una maqueta de Sugar Rush Con toda nuestra variedad de dulces latinos Número 62 Adolf Luchinsky Director de Lucky Lighting Fotografió los modelos de las maquetas construidos de la ciudad de Sugar Rush Después pintó los personajes en las fotografías Y los resultados fueron una inspiración Para establecer un concept para Sugar Rush Número 63 ¿Sabían que en las sesiones de fotografía para la comida Exageran las fotos? Por ejemplo Utilizan aceite de motor para reemplazar la miel de maple Ya que es muy pegajosa Todos estos pequeños detalles sobre la fotografía para la comida Se los enseñaron al equipo de diseño visual Por varios fotógrafos de comida profesionales Imagínense todas esas fotografías de dulces Número 64 La actriz y comediante Sarah Silverman Que hizo la voz de Vanellope von Schwitz Fue una inspiración para la creación de Vanellope Y también tomaron como referencia a Cindy Lou Who y Pippi Longstocking Número 65 Vanellope estaba pensada como un personaje no terminado Y querían representar quien no estaba completa y olvidada E hicieron algunas versiones donde ella se ve en blanco y negro Con partes de green screen Número 66 Mike Gabriel al final desechó la idea Ya que en los diseños parecía un zombie Y lo cual no era nada agradable Número 67 La vestidura de Vanellope fue una llave clave para la personalidad Los primeros diseños que empezaron a salir eran un poco anticuados Y lo que quería Rich Moore era algo pues mucho más contemporáneo Se preguntó Si llegara a saber a un niño jugando en la calle ¿Qué tendría puesto? Y la respuesta fue una sudadera con un gorrito Número 68 Algo que ayudó más al atuendo de Vanellope Fueron sus calcetas Porque son diferentes En serio No me había dado cuenta Número 69 La cabeza de storyboard Jim Reardon Comentó que todas las mujeres del equipo Lisa Tryman Josie Trinidad Nancy Kruzel Y Lauren McMullan Fueron muy sobreprotectoras con el personaje de Vanellope Y con todo el derecho Ya que hay muchas películas animadas Que no tienen un personaje femenino fuerte en ellas Y ella Sí que es realmente fuerte Número 70 Los dulces que Vanellope tiene pegados en la cabeza Son lunetas Dulces de estrellas Dulces de corazón Chispitas de colores Y gomitas de panditas Número 71 Vanellope tiene hasta pequeños vestidos físicos Hechos por envolturas de dulces Creados por la desarrolladora visual Victoria Ying Número 72 John Lasseter propuso que el diseño del coche de Vanellope Pareciera como si un niño lo hubiera hecho Número 73 Los diseños de los coches de carreras Estaban saliendo muy lindos y adorables Y el director necesitaba que fueran más rudos y geniales Para esto, los desarrolladores visuales Kevin Nelson y Shi Yun Kim Se hicieron cargo Se imaginaban qué motores podrían tener los dulces Y con eso se fueron construyendo los coches de carrera Número 74 Los diseños de Lorela y Bob Inspiraron mucho al equipo de trabajo de arte Tanto que Shi Yun Kim Le inspiró crear un coche del chocolate Kiss de Hershey's Poniendo un Kiss como casco de la conductora Y el coche en forma de un Kiss Pero sin la puntita de arriba Así cuando la conductora se metía al coche Pareciera que fuera un Kiss enorme Número 75 Para la creación King Candy Tomaron como inspiración al adorable actor Edwin Y al personaje de Tony Soprano Querían hacer la combinación perfecta para un gran villano Número 76 El diseño de la cabeza de King Candy Intencionalmente hicieron que simular un bombón Envuelto en papel de dulce Número 77 Los pies de Agriovil son Jelly Beans Mike Gabriel desde un principio Supo que Agriovil iba a tener sus extremidades flotando Número 78 El responsable de los diseños de nuestros policías favoritos en la película de Ralph el Demoledor Fue el diseñador Cody Loftis Número 79 Manténlo simple Manténlo puro No intentes ser tan ingenioso con tus diseños Eso es lo que comentó Mike mientras creaba los mundos dentro de Ralph el Demoledor Número 80 Tomaron referencia de los primeros dibujos del creador de Pac-Man Toru Iwatani Los desarrolladores visuales de Ralph el Demoledor Encontraron una foto donde Toru Iwatani Tenían los diseños de su juego dibujados sobre una sencilla libreta Número 81 En Ralph el Demoledor tuvieron que quitar muchas escenas Y una de ellas fue General Lockload Este tomaba lugar en Heroes Duty Donde veríamos al jefe de Calhoun Y a Ralph lo ponían a trabajar Número 82 Reparador Félix iba a ser el protagonista Mientras que Ralph el Demoledor se iba a llamar Wendell Groble Donde Wendell era más como una bestia que le tiraba basura a Félix Número 83 Ralph el Demoledor empezó con unos pequeños sketches Que realizó Rich Moore en una ciudad donde el personaje es movido de su hogar Número 84 El supervisor de efectos César Velázquez Comentó que el mundo de Reparador Félix debería ser un mundo simplificado Con patrones que se repiten y colores simples Ya que antes los videojuegos no tenían mucha resolución Número 85 Fueron figuras geométricas básicas para simplificar Cómo iban a ser los mundos que crearon para Ralph el Demoledor Los cuales serían el cuadrado para el mundo de Ralph Y el triángulo para el mundo de Heroes Duty Número 86 A los mejores animadores del mundo que trabajaban en la película de Ralph Les pidieron de favor que no fueran tan buenos Ya que el mundo de los Nislanders necesitaba una animación bastante sencilla Número 87 Todos los personajes que salen en la gran central en Ralph el Demoledor Fueron animados diferente Ya que todos tienen una forma específica de caminar Número 88 Para la escena en la cueva donde hay refresco de cola como lava Los diseñadores experimentaron en vivo lo que pasaría cuando le echas mentas a una Coca-Cola Y sí, sí explotó Número 89 Una de las escenas que cortaron de la película Es cuando a Ralph lo meten a la cárcel en Heroes Duty Y donde conoce a un personaje llamado Dunderson Que lo manipula para escapar de la cárcel Prometiéndole darle un lugar en su mundo Pero al momento de salir Dunderson lo abandona y sale huyendo Número 90 Al principio de la película Ralph iba a cantar una pequeña canción Donde siente lástima por él mismo Y básicamente nadie lo dejaba que terminara su canción Porque cantaba muy feo Número 91 Otra escena que cortaron fue una variedad de minijuegos Para poder conseguir las partes para armar el coche de Vanélope Número 92 Uno de los minijuegos iba a ser de Amazing Maze Maze Donde iba a existir un unicornio Número 93 Una de las primeras ideas fue que los tres personajes principales de la peli Ralph, Félix y Vanélope Fueran por todas las aventuras juntos Número 94 En la película iba a existir un mundo parecido a los Sims Mezclado con Grand Theft Auto Un lugar como un paraíso donde no existen buenos ni malos Y solo gente viviendo en armonía Número 95 Desde la primera película de Ralph el Demoledor Ya habían pensado en que Ralph viajara por el internet Pero pensaron que iba a tomar mucho tiempo en la película Y por eso decidieron enfocarse solamente en videojuegos Número 96 Para la película crearon cuatro comerciales para promocionar los videojuegos como teasers Llamados Fix It Felix Jr., Sugar Rush, Heroes Duty y Fix It Felix Hammer Número 97 La película fue tan famosa que se creó realmente el juego Aunque se han creado varias versiones del juego que no son oficiales Airwalk Studio hizo una versión para Sega Genesis Y también una versión para Tally 2600 llamado Fix It Felix Jr. Número 98 En los juegos de Disney Infinity versión 2.0 y versión 3.0 Aparece la cabina de Repáralo Felix Número 99 Algunos cameos que podemos apreciar en la película Son de los siguientes personajes Bowser, Clyde, Ryu, Pete Pepper, Macca, Sangif, M. Bison, Chun-Li, Cammy, Ken, Edmond Honda, Dalcy Y pues básicamente la mayoría de Street Fighter, Pac-Man, etc. Número 100 Disney empezó esta idea sobre crear una película de videojuegos desde 1980 En ese momento el proyecto se llamaba High Score Y en los 90 se titulaba Joe John Hasta el año 2000 se dio luz verde para crear el proyecto Número 101 El número del High Score que aparece en el juego de Repáralo Felix Es la fecha de cumpleaños de Walt Disney También en el intro de la peli aparecen las fechas y nombres de Walt Disney pero en códigos Número 102 Las voces de Ryu y Ken los hacen realmente las voces originales del videojuego Kyle Hebert como Ryu y Ruben Langdon como Ken También Roger Craig Smith como Sonic Número 103 La resolución de los juegos de antes se encuentra en el letrero de la estación de tren de Repáralo Felix Que es de 180 por 240 pixeles Número 104 El director Rich Moore tiene un pequeño cameo con un dibujo en la pared del pasillo de fama de Tappers Número 105 Existe un código que está escrito en una servilleta que se encuentra Ralph en Tappers Es arriba, arriba, abajo, abajo, derecha, izquierda y derecha ve a Start Para abrir la puerta secreta de King Número 106 Cuando Ralph destruye el pastel en la fiesta que tienen los Nislanders Podrás ver la forma de un alienígena de Space Invaders Juego ícono del mundo del arcade Número 107 Skrillex fue el responsable de la canción cuando inicia la intro del videojuego de Heroes Duty Una vez más, soy Ileana de Atomo Network ¿Se nos pasó algún dato? ¿Será que Ralph 2 está mejor? Déjanoslo saber en los comentarios Y si te gusta ver más de tus películas, caricaturas o series favoritas de animación No se te olvide suscribirte a nuestro canal Atomo Network Y recuerda que Atomo Network es nuestra casa de la animación